¿Qué tal? Efectivamente hace el desplazamiento por el Girón Junín el presidente Martín Vizcarra y como lo señalaba Maju, una cantidad de miembros de seguridad bastante reducida en comparación al año pasado. En este momento ya va a ingresar por la puerta lateral del Congreso de la República en donde lo espera la comisión de recibimiento, precisamente encabezada por el parlamentario Otto Givovich de Acción Popular y otros cinco parlamentarios más del Frente Amplio, Somos Perú, Podemos Perú y lo que tenemos, por lo menos lo que no vemos, es algún representante de Fuerza Popular. Pero le van a rendir los honores en este momento al presidente Martín Vizcarra. Solo como dato, hablábamos de nueve voceros titulares, nueve suplentes, dieciocho, o nueve alternos, mejor dicho, y cuatro miembros de la mesa directiva. Un total de veintitrés parlamentarios estarían de manera presencial en el Palacio Legislativo. A esto le sumamos los diecinueve ministros y el presidente, menos de cincuenta personas entonces, estarían de manera presencial en este mensaje que va a dar el jefe de Estado Martín Vizcarra. Ya están las autoridades correspondientes también del Parlamento. Se han colocado también los miembros de la caballería José Domingo Nieto a la espera de que ingrese el presidente de la República, que de aquí ya lo podemos ver, está entrando por la puerta principal. Ha bajado del vehículo y en este momento ingresa ya por lo menos a las inmediaciones del Parlamento. Le están haciendo los, realizando los honores correspondientes. Ahí lo vemos al jefe de Estado entonces, esperando que le den el visto bueno para poder ingresar, le hacen la invitación entonces de manera formal al presidente Martín Vizcarra, que ha llegado en auto, ha llegado en el vehículo presidencial, que era lo que teníamos entendido. Esto para evitar algún tipo de aglomeración durante todo su desplazamiento ingresa. Entonces ya ahí se acerca hasta la puerta principal del Palacio Legislativo. Allí lo aguarda ya la Comisión de Recibimiento, encabezada por el parlamentario Otto Givovich. Es lo que tenemos en imágenes en este momento. Avanza muy tranquilo el presidente. Y ya cada vez más cerca. Entonces bajan los escalones del Palacio Legislativo los miembros de la Comisión de Recibimiento, María Teresa Cabrera, Otto Givovich, Lenin Checo, Renan Espinosa, Arón Espinosa y Rocío Santi Esteban. Lo esperan entonces todos miembros de distintas bancadas, menos algún representante de Fuerza Popular, que no hemos visto por lo menos aquí que forme parte de la Comisión de Recibimiento. Solicitan entonces ya de manera formada la Comisión de Recibimiento y le informan de la llegada del presidente Martín Vizcarra. Están esperando nada más. Este es el acto protocolar que normalmente se sigue. Hay que recordar que ante los medios de comunicación estábamos ubicados a pocos metros de la puerta principal del Palacio Legislativo. Sin embargo, por motivo de la pandemia y para evitar aglomeraciones, estamos afuera, exactamente en la avenida Bancai. Entra entonces el presidente Martín Vizcarra, acompañado de la Comisión de Recibimiento. Así es, y también pudimos ver que también lo acompañaba el primer ministro. Cumpliendo los protocolos y la obra establecida. Sí, con el primer ministro Pedro Cateriano, que también lo estaba acompañando. Y como ya habíamos informado con anterioridad, ya en el interior del Parlamento, y en todo caso estaba ya 18 miembros, ¿no es cierto?, del gabinete, que también iban a estar presentes, acompañando precisamente al jefe de Estado. Solo esperaban la llegada de él, junto con la del primer ministro Pedro Cateriano. Ya representantes del Ejecutivo, representantes del Congreso, como corresponde en el mensaje a la Nación. 43 personas dentro del Congreso para escuchar el mensaje del presidente Martín Vizcarra. Y se acumula.